Si quieres abre, porque creo que hace más calor, no puedo cerrar. Hola, hola, vayan conectándose que vamos a empezar con nuestra demostración de la Lumi y de todos nuestros productos de No Skin. Miren, acá estamos, acá estamos. Ya saben que estamos buscando a socias, a vendedoras, a distribuidoras y muchas más han escrito que no han llegado a ver la demostración que les he hecho hace dos semanas. La semana pasada también les he hecho una demostración. Así que hoy vamos a hacer esta demostración que ha sido tan pedida. Lamentablemente para mí es difícil hacerlo. Me estudié de viaje en Colombia, ya saben, hemos estado también trabajando un montón de Lunes a Viernes. Así que todas las demostraciones y los videos van a ser los viernes. Así que vayan pasándose la voz, avíensela a sus amigas o sus amigos porque vamos a empezar con la demostración. Miren, acá estamos en mi salón y estamos con la Lumi y con todos los productos. Les voy a voltear la cámara para que puedan ver. Ahí están todos los productos de No Skin. Y acá están las lichis. Lichi y lichi. Lichi 1, lichi 2, ellas son mis socias. Y vamos a hacer la demostración para que vean, porque hay gente que no confía en las lichis. Hay gente que no confía y que dicen, no, el producto no va a llegar a mi casa. No, no les creo. No, no funciona. Bueno, les voy anunciando que a partir de ahora, lichi 1 y lichi 2, van a hacer las demostraciones acá en vivo. Ustedes van a poder venir a mi salón y decir, yo quiero trabajar con ustedes, pero quiero que me hagan la demostración. Acá la vamos a hacer. Si ustedes quieren, pueden comprar también directamente. Acá le va a llegar. Van a mostrar los productos. Van a dar toda la garantía de que Tilsa les está diciendo que si tú pagas, te llegas. Si tú te asocias con nosotros, vende. Si tú eres distribuidor, también vas a funcionar. Así que, bueno, ya estamos listos. Está conectando la gente. Y empezamos. Les voy a mostrar todos los productos que les vamos a mostrar cómo funcionan. Esta es nuestra Lumi, la matita mágica que yo uso para mi piel, pero que se cada vez más tersa. Este es nuestro Age Love, que es la cremita que vamos a utilizar para que nuestra piel esté más luminosa. Esta es nuestra NABCA, que es el ácido hialurónico líquido, que es maravilloso. Y este es nuestro oro líquido. Así me ha dicho que el lichi. Tú me has dicho que es mi oro líquido, ¿no? Así es. Es el oro líquido. Es la magia. Es la magia. Si lichi me dice, yo le creo. De ahí tenemos esta pasta de dientes que es maravillosa, que te blanquea los dientes. Lichi, ¿en cuántos días te blanquea los dientes esta pasta? En unos cuatro días ya ves una diferencia. Ah, así le doy. Es buenísimo que se saquen una foto antes del antes y el después, para que vean cómo van avanzando. Después nosotros les vamos a dejar el link donde pueden encontrar cada uno de mis productos. Este de acá, este es el tratamiento capilar. ¿Cuáles son los beneficios de este tratamiento capilar? Te hidrana muchísimo el cabello, le da brillo, su luminosidad. Lo hace más fuerte también, sirve para las personas que se le caen el cabello. Ah, ya ves, esto también lo vamos a probar acá en Cerva y Tilsa. De ahí tenemos estos labiales que son maravillosos, que duran todo el día. Puedes chapetear, hacer lo que quieras, no puedes dar nada. No se te sale mal. Preciso para el viernes en la noche o el sábado en la noche. Tienes que usar estos labiales. De ahí seguimos. Lichi, a ver, cuéntanos nuestro body. Ese es un jabón que no tiene la presentación. Esa es la presentación que hay en Colombia. Ok. La presentación que hay acá es otro poquito más grueso, así de mismo tamaño. Es un jabón líquido exfoliante para el baño, para todo el cuerpo. Ok. Ok, sigamos. Tenemos esta mascarilla de acá también que la vamos a utilizar. Ahorita les vamos a mostrar cómo funcionan todos los productos, ¿ah? No se vayan. A ver. Esa es mascarilla. Esa es una mascarilla de barro. Es un glaciar marino. Es de un barro sacado del glaciar de Canadá. Barro orgánico. O sea, barro de Canadá en tu cara. Es orgánico y es maravilloso. Y seguimos con la última mascarilla que es esta de acá. Leche, ¿para qué nos sirve? Es un exfoliante para los pies, para todas las chicas que llegan después del trabajo cansado. Trabajando los tacos. Caminas con sandalias, el verano, la playa, la arena. Que te queden esas partecitas blancas. Que es peor que quedan los pies después del verano. Es verdad, el verano es el peor amigo del cabello y de los pies. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la demostración. Lichi. Lichi 1, Lichi 2. Yo voy a ser la narradora de noticias el día de hoy. Yo les voy a ir mostrando, les voy a ir contando. Vamos a sacar el filtro. Yo tuve que poner filtro, amigas, porque a mí me salió un grano terrible. Y no podemos salir con esta cara. Así que vamos a empezar. Voy a voltear, voy a ir dando vuelta acá a la máquina. Y vamos a ir viendo paso a paso cómo funciona la Lumi. A ver. Listo. Voy a voltear y de cuando en cuando vamos cambiando para que yo les vaya contando. Y las Lichis también les van a ir contando. Listo. Volteemos esto. Saquemos el filtro. Sin filtro. Ahí está. Vamos a empezar la demostración. Primer paso. Ahí está. El napka primero, el azúcar, el tónico líquido, el spray. Es un tónico que le va a hidratar el rostro. Acá mi tocaya. Y ahora nuestra socia. Ya saben, chicas, todas las que quieran trabajar con nosotros a la socia, aparte de este team, pueden venir, pueden llamar a los teléfonos que estamos poniendo en las historias. Y nosotros les hacemos la demostración acá en vivo. Y para las que quieran comprar también, por supuesto. Este napka se me para el cabello también. Ya podemos ir a hidratar el cabello. Esa yo no me la sabía, no me la sabía. Es un hidratante buenazo para el cabello. Bueno, luego sigue. ¿Y este se aplica en un cabello seco o mojado? ¿Seco? Sí, sí. Está bien, ese. El gel. El gel de Lumi Spa, Age Lock. Porque pone un candado a tu edad. Hace como un botoncito acá. Ya. En su mano. Para todas las que lo usan y también las que ya lo están metiendo, chicas. A ver, ahí está más cerquita. Solo lo aplica. Vamos a hacer la mitad de la cara, ¿verdad? Primero. Así es, la mitad de la cara. El otro dedo, un poquito más. Y pongo en la ojera. Debajo del ojo. Con el otro dedo, ya voy más abajo. Esta va a ser la demostración de nuestra Lumi. Para que vean cómo es la máquina mágica. Esa es instantánea. Te lo haces y automáticamente, automáticamente tu cara se rejuvenece. Pero no sé cuántos años, la verdad. Porque yo me lo hice y me sentí maravilloso. Maravilloso, chicas. Luego hidratan la Lumi con el napka. Le dan unas... Dos veces así para que se pueda... Para que pueda deslizarse mejor. Lo prenden. Bien. Y esa es la función. De abajo hacia arriba. Lo voy a poner bien cerquita para que puedan ir viendo. Bueno, con todas mis interfecciones. Por favor. De abajo hacia arriba. Sí. Mel, dame cinco ya. Meli. En cinco estoy ya. Cinco minutitos. ¿Cuánto demora ese tratamiento? ¿En cuánto rato vemos los efectos? Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos se apaga la máquina. Luego aplicamos el oro líquido. El serum. Que es la magia para todo lo que son las líneas de expresión, las bolsas, las ojeras. Y me han dicho que ya va a llegar para esta misma máquina. Es un cabezal. Nada más que se cambie que sería para todo el contorno de ojos, ¿no? Sí. Es para los párpados caídos, ¿se imagina? Ah. Ya para señoras de 40, 50 años. O para las chicas que trabajan de noche también. Que tienen las ojeras. Bueno, yo les voy a contar, así sin filtro. Véanme el grano, no importa. Les voy a contar que yo les hice la demostración a todas mis tías. Mi mamá son seis hermanas. Fui, las llamé a todas, las senté en mi casa y les hice media cara a cada una. Y se quedaron maravilladas. No podían creerlo. Lo perfecto y mágico que es la Lumi. Es maravilloso. Así que ya saben, presten atención. Más tarde en las historias voy a poner toda la información para quienes quieran comprar. Para quienes quieran ser socios, ser parte de nuestro equipo de ventas. Para todas las mamitas que quieren trabajar y no tienen tiempo. Puedes trabajar desde tu casa. Puedes juntarte con nosotros. También estamos yendo a provincia. Acá vamos a estar en Trujillo. Vamos a estar en Arequipa. Vamos a estar por todos lados. Cuéntanos un poquito más, Lichi. Así es. Estamos por todo provincia. Todas las provincias en realidad. A Lima y a L. estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Aquí quedan todas las imperfecciones. Todas las bacterias. Las purezas. Y esto se pone en agua. Se abre en el caño. Y simplemente dejan caer el chorro de agua aquí y se sale solito. No hay por qué. Lo lavo, me lo llevo. Lo voy a lavar. Dale. Ya, yo me voy a lavar. Acompañame, vamos a lavarlo juntos. Olvídense mi grano, por favor. No vean mi grano. Vamos a lavar. Ahí está. Miren, me lo llevo. Se sale rapidísimo. Vamos a ver cómo lo lavamos. El toque, el toque, el toque. Ahí está. Ahí está. Lo lavamos. Y ya estamos. Ya estamos. Listo. Bueno, les cuento también que esta máquina sirve no solamente para eso. También puedes usarla para cuando llegas de trabajar y te quieres sacar el maquillaje. También sirve para sacarte el maquillaje. Generas más colágeno en tu piel. Ahí está. Acá dejamos. Listo. Sigamos. Para sacar el gel usamos nuevamente el ácido y el limónico líquido en el spray. Agarramos un algodoncito. Lo dejamos. Acá también se lo quitó. Y empezamos a sacar el gel. Si se lo hacen en su casa, se lo pueden sacar también con agua. Nosotros mayormente cuando hacemos nuestras demostraciones para vender el kit, usamos el ácido y el limónico porque no la vamos a mandar a la clienta a lavarse la cara al baño. Pero limpiar también es hacia arriba. ¿Cómo te vas sintiendo lichi? Lichi. Tersa, solo por un lado, obviamente. Pero se siente como tensa la piel, ¿no? Como que es un tensor automático. Sí. Miren, pueden ver. Lo voy a acercar. Bueno, falta el otro crema. Mejor yo lo muestro cuando se termina. Esperen que le pongan el otro crema y le mostramos todo. Pero es increíble. En realidad es automático. Pues sí, como que compacta. Sí. Se compacta el pie. Yo mañana también les voy a hacer una transmisión en vivo desde mi cara para que vean la transformación de mi cara. Así que hoy les estamos mostrando con lichi y mañana les voy a hacer otra transmisión para que sigan viendo, sigan preguntando, sigan comprendo y sigan siendo parte de nosotros porque realmente este equipo está maravilloso. Estamos viendo por todo el país. Ahí está. Así es. Trujillo está fuerte. Te cuento. Tienes ya unas socias allá muy comprometidas. Madres de familia, con hijos, que necesitan el trabajo, que no pueden trabajar porque no pueden dejar a sus hijos en casa. ¿A qué teléfono pueden llamar? Si las chicas ahora que nos están viendo quieren llamar o quieren preguntar. A ver, denle un número de teléfono. Ese teléfono que les vamos a dar es si quieren comprar, si quieren hacerse socios, si quieren ser distribuidoras. Lo que sea, pueden llamarnos. No solamente desde Perú, desde Lima, desde provincias, sino también del extranjero. Nos han llamado muchísima gente. ¿De dónde está llamando? Estados Unidos, Canadá, Italia. Así que estamos dando la verdad. ¿Qué productos son? Son todos los productos de Nu Skin. Ese se llama el Lumi Spa. Y me preguntan si limpia las impurezas, las espinillas. Se limpia todo, todo, todo. Hay incluso un gel especial para el acné. Para piel acné, la dice, al momento de seleccionarlo. Este gel es para piel normal, pero hay uno de estos que viene para piel con acné. Ok, perfecto. Y el cabezal también es distinto para piel con acné. Ok, entonces en el momento que hacen la compra ellos pueden poner el tipo de piel que tienen. Así es. Los números para Lima, les voy a dar un número especial para que sean atendidas acá en Lima, es el 99274046, ¿no? Olvídense lo que acaba de decir. Ahora sí, ese era un ensayo. Ahora sí, no, Terry, no es solo para mujeres, también es para hombres. Y además se puede usar a partir de los 15 años. A partir de los 15 años en adelante lo puedes tener en tu lucha, lo puedes usar la mamá, la hija y la abuela. Ya, ahora sí. Ahora sí. Lich y Nuskin, dice en Lima. Ahí está. Somos dos liches. Un segundo. 9-24-7-8-07-6-4. Repítelo, Lich. 9-24-7-8-07-6-4. Ok, y si no, pueden escribirme un mensaje directo a mí. Y yo les voy a dar el teléfono de las liches para seguir armando nuestra red. Ahora sí, me preguntan si ayudo a limpiar los manchas. De verdad les digo, yo mi frente era un mapa. Ustedes no saben lo que era mi frente. Ahorita estoy sin filtros, sin maquillaje, sin nada. Mi frente después me va a hacer un mapa y desde que estoy usando la máquina se me han ido. O sea, me ha mejorado un montón la piel. Se puede usar todos los días. Solo puedes usar dos veces por semana, tres veces por semana. Lo ideal y lo que estoy haciendo yo es usarla todos los días porque te mejora un montón la piel. Pero a veces no tengo tiempo y hay semanas que me lavo dos o tres veces por semana. Listo. Continuamos con el oro líquido. El serum. Acá está. Este es el oro líquido especialmente para las líneas de expresión, las bolsas, las ojeras. El contorno acá de los labios, todo, toda nuestra línea de expresión del rojo. Y también te recupera la elastina y el colágeno en tu piel. Hace que tus mismas células empiecen a generar nuevamente el elastino y el colágeno. O sea, se activan las células y se ponen a regenerar automáticamente sol. Cómo se aplica. Solamente aplastan una vez acá en su mano. Y esto ya es la cantidad exacta para... O sea, esa gotita es suficiente para... Esa gotita. Es mágica. Aplicamos acá. Ya se va viendo la diferencia. Es automático, como verán. En dos minutos se ve la diferencia. Son tres pasos. Estamos por el paso número tres. Siempre la aplicación es hacia arriba. Empiezan las chicas a llamar. Esperen su ratito que estamos acá. Ya está sonando el teléfono. Ya está sonando el teléfono. Tranquilas. Estamos en plena demostración, chicas. Paciencia, paciencia. Igual les digo... Mira, yo quiero vender en Chiclayo. ¿Cómo haría? Amor, si tú quieres vender en Chiclayo, simplemente tienes que escribirnos o llamarnos. Puedes escribirme a un inbox y yo te doy el número. O nos llamas al número que acabamos de dar recién. Este número que he dado recién es para el INC. Ah, para el INC. Les voy a dar otro número. Ok. Yo todo esto lo voy a poner en mis historias más tarde. Sí te les voy a decir. Los que quieran contactarse para vender en Lima, está el número. Y los que quieran contactarse para vender en provincia, les voy a dar otro número. Tranquila. Y este en vivo lo voy a dejar colgado. Para que ustedes, si no lo han podido ver desde el principio, lo puedan ver desde el principio. Ahí vamos viendo. Al principio la cara se ve un poco brillosa, por la luminosidad que da esto. Pero poco a poco va absorbiendo ya en la piel el serum y se va notando la diferencia. A ver, Lichi 2, pon tu cara derechita para ver la diferencia. Ahí está. Mira acá. Se siente súper suave también. Bien liso. Y en, como han visto, en dos minutos se levanta. Miren la parte de acá, la parte del pómulo, la parte de la ojera, los cachetes. Es automático. Así que ya saben, chicas, que no solamente tenemos eso. Tenemos un montón de productos. Les voy a dejar este en vivo ahorita colgado para que lo puedan ver desde el principio. Y más tarde yo les voy a subir los teléfonos para contactarse para quienes quieran ser parte de mi equipo en Lima y también en Provincial. Les mando un beso enorme y nosotros seguimos acá trabajando. ¡Chau!